Hola, bienvenido a tu meditación para los chakras. Acomódate de la manera más cómoda posible y vamos a comenzar. Primero vas a empezar por enfocar tu mente en relajar todo tu cuerpo. Inhala. Exhala. Otra vez. Inhala. Exhala. Continúa respirando profundamente. Siente como el peso de la gravedad cae sobre tu cuerpo y date cuenta de esas partes que estás tensando y necesites relajar. Suéltate. Déjate llevar por un sentimiento de calma y paz. Los chakras son las puertas energéticas de nuestro cuerpo. Para que esa energía se encuentre en constante flujo, es importante ser conscientes de ella y mantenerla equilibrada. Vamos a empezar a visualizar cada uno de nuestros chakras, soltando toda esa energía estancada que ya no nos hace bien en nuestro interior. Comenzamos con el chakra raíz. Visualiza como una tenue luz roja comienza a brillar en la base de tu columna y se extiende queriendo alcanzar el suelo conectándote con la tierra. Trata de sentirla. Percibe qué sensaciones te genera en el área. Un sentimiento de cosquilleo, calor, frío. ¿Qué puedes sentir al visualizar esa luz? Ahora, piensa en todas esas sensaciones negativas que te conecten con tu sentido de supervivencia. Esos momentos que tengas grabados en tu mente donde has sentido peligro físicamente. Donde has sentido que no tienes estabilidad. o donde has sentido la necesidad de actuar por sobrevivir. Respira profundo. Inhala. Exhala. Y suelta todas esas sensaciones con cada una de tus exhalaciones. Déjalas fluir. Poco a poco, siente como la luz roja crece y se vuelve más brillante. Inhala. Exhala. Y agradece por todas esas sensaciones de paz en tu vida. Por todos los momentos de alegría que has sentido en tu vida en la tierra. Por esa conexión con ella que te brinda estabilidad, calma y te centra. Muy bien. Ahora, pasaremos al siguiente chakra. Visualizando el camino por tu cuerpo hacia arriba, se encuentra el chakra sacro. Imagina como una luz naranja comienza a brillar de manera tenue justo debajo de tu ombligo, conectándote con el agua dentro de ti. Percibe qué sensaciones te genera esa luz. Ahora, visualiza todas esas emociones que te conectan con otras personas. En específico, piensa en esas relaciones con personas que te resulten difíciles en tu vida. Los conflictos o desacuerdos que tengas grabados en tu mente. Las reacciones de otros que te han afectado negativamente y no has podido soltar. Tráezas situaciones al frente de tu mente y toma una respiración profunda. Inhala. Exhala. Al exhalar, siente como sueltas todas esas emociones. Piensa que ya no podrán afectarte. Continúa respirando profundo y déjalas ir con la corriente como un río que fluye constante. Recuerda que las emociones de los demás no dependen de ti. Lo único que depende de ti es como tú reaccionas a los demás, como tú respondes. Inhala profundamente. Siente como la luz naranja de tu ombligo comienza a brillar más fuerte y crece. Exhala. Recuerda todos esos momentos donde las personas han sido amables contigo. Donde alguien te ha dado una palabra de aliento o donde tú has ayudado a alguien más. Donde tú has logrado hacer sonreír a otro. Siente como te rodean sentimientos de amor hacia ti mismo y hacia los demás. Y agradece por el poder tener conexiones con las personas que fluyan suaves como un río tranquilo. Haciéndote sentir feliz. Inhala. Exhala. Y continuamos con el siguiente chakra. El chakra del plexo solar. Visualiza como una luz amarilla comienza a brillar tenuemente debajo de tu esternón. Conectándote con tu fuego interior. Inhala. Exhala. Concéntrate ahora en traer al frente de tu mente todos esos momentos en los que has pensado menos de ti. Todos esos sentimientos de inseguridad hacia ti mismo. De carecer de voluntad propia. Momentos en los que no pudiste hacer cosas que te propusiste. Donde te sentiste un impostor haciendo lo que haces o sentiste que no era suficiente. Piensa en todas esas emociones y situaciones. ¿Cómo se sienten? Tráelas a tu mente. Ahora, respira profundamente. Inhala. Exhala. Piensa. ¿Cómo dejas ir todos esos sentimientos hacia ti mismo y se van quemando en un fuego? Este fuego te calienta cada vez más con cada uno de los sentimientos que vas dejando ir. Haciéndote sentir. Haciéndote sentir fuerte, valiente, amable, inteligente. Haciéndote sentir todo eso que sabes que eres. Creyendo en ti mismo, haces crecer esa llama dentro de ti. Esa llama que conoce su propio valor. Que sabe que puede calentarse a sí misma siempre que lo necesite. Que puede crecer. Calentar a otros y acogerlos con su calor. Ahora, siente todos esos momentos donde te has sentido honrado de ti mismo. Donde has sentido felicidad por lograr metas. Recuerda donde has reconocido tus propios esfuerzos. Trae esa imagen a tu mente de ti mismo que amas. Esa imagen que te hace sentir bien. Siente cómo esa luz amarilla en tu esternón crece y comienza a brillar aún más. Cómo puedes respirar más profundamente y abrir más tu pecho. Siéntete cálido y seguro contigo mismo. Inhala. Exhala. Continuamos con el siguiente chakra. El chakra del corazón. Visualiza cómo una luz verde comienza a brillar tenuemente en el centro de tu pecho conectándote con el aire. Respira profundamente y percibe cómo se siente esa energía. ¿Notas alguna presión en el aire? Cosquilleo. Calor. ¿Qué puedes percibir? ¿Hay alguna emoción que quiera salir de tu pecho en este momento? Inhala. Exhala. visualiza todos esos momentos donde has sentido falta de amor situaciones que estén grabadas en tu pecho y han hecho que te duela tu corazón momentos donde sentiste falta de empatía también momentos donde no pudiste tú sentir esa empatía hacia alguien más o no pudiste dar amor por alguna razón situaciones que te hagan sentir que no puedes abrir tu corazón que te mantengan con tu corazón en guardia inhala trae el aire a tu pecho siente como se infla hasta que no quepa más y suelta el aire poco a poco dejando ir esas emociones siente como el aire aligera tu corazón te deja una sensación de calma en él y tu corazón se siente muy muy ligero deja que el aire se lleve flotando toda la amargura que aleje de ti todo eso que no te deja sentir amor inhala exhala trae ahora a tu mente momentos en los que has sentido mucho amor tanto amor que tu corazón se siente lleno completamente momentos en los que ese amor te dejó un sentimiento cálido en tu pecho también momentos en los que sentiste ternura o cariño momentos en los que pudiste abrirte con otros siente esa sensación de amor dentro de ti y siente como expande tu pecho siente como esa luz verde crece y brilla más fuerte como puedes respirar aún más profundo inhala exhala ahora nos movemos al siguiente chakra el chakra de la garganta imagina como una luz azul cielo tenue aparece en el hueco de tu garganta conectándote con el éter respira y siente esa luz que puedes percibir sientes picor cosquilleo calor ardor que percibes de tu energía inhala exhala Continúa respirando profundamente y trae a tu mente todas esas cosas que no has podido decir. Recuerda todas esas conversaciones donde sentiste que pudiste comunicarte mejor. Todos esos momentos donde no te sentiste escuchado, donde quisiste incluso gritar o decir cosas que quizá no sentías, o quizá lo hiciste y te arrepentiste. Recuerda cuando alguien te habló de maneras que te hicieron sentir negativamente. Que quisiste justicia por las palabras que alguien dijo. Piense en todo eso y ahora inhala. Y al soltar el aire, déjalo oír con un... Deja que los sonidos se lleven todos esos sentimientos. Puedes hacerlo las veces que necesites hasta que no sientas más el peso de las palabras atoradas. E incluso está bien si necesitas llorar. Si necesitas hacer un sonido tenue o uno más fuerte, siéntete en la confianza de hacerlo y deja que se lleve todo. Este es tu momento para soltar. Y ya nada. Y ya más, vamos a Eyelas. No, ya nada. Esos lugares. Ahora que ya soltaste todas esas emociones, siente como esa luz azul cielo crece y comienza a brillar más fuerte en tu garganta. Siente como una frescura llega a ella, como si tuvieras un sabor mentolado placentero en tu garganta y ahora comienza a visualizar las situaciones en las que las palabras de los demás te ayudaron, te motivaron, te dieron aliento, situaciones en las que tus palabras fueron de ayuda a los demás. Fueron motivadoras o hicieron sentir esperanza a alguien. Piensa cómo se siente cuando tienes una buena charla con alguien, cómo te llena conversar cuando te sientes escuchado y escuchas a los demás. Cuando puedes comunicar lo que necesitas en el momento preciso. Relájate con esos sentimientos dentro de ti y déjalos llenar tu garganta de buena energía. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Continuamos con el siguiente chakra, el chakra del tercer ojo. Imagina cómo una luz azul marino comienza de manera tenue en medio de tus cejas conectándote con el cristal. Eshala. Siente esa luz. ¿Qué puedes percibir? ¿Sientes un cosquilleo entre tus cejas? ¿Calor? ¿Picazón? ¿Alguna sensación de movimiento? ¿Cuánto? Respira profundamente y enfoca tus sentidos. Recuerda todos esos momentos donde no has querido ver algo que sabías que estaba ahí. Cuando no has seguido tu intuición a pesar de que sabías que debías hacerlo. Cuando cerraste tus ojos a situaciones que estaban ocurriendo en tu vida. ¿Qué sentiste en esos momentos? ¿Hay alguna situación que salte más claramente? ¿Algún momento que esté marcado en tu memoria? ¿Momentos en los que alguien te convenció de no seguir tu intuición? De no hacer caso a lo que tú estabas viendo claramente, piensa en cómo te sentiste. Inhala. Y al exhalar, siente cómo dejas ir esos sentimientos. Inhala nuevamente. Inhala. Inhala. ¿Cómo se siente esa luz? ¿Palpita o cosquillea en tu frente? Siente cómo está limpiando todas esas emociones que sientes dentro de ti. Y ahora esa luz comienza a brillar más fuertemente y comienza a crecer. Ahora, piensa en todos esos momentos donde has seguido a tu intuición y se ha sentido bien. Donde has confiado en ti mismo y has actuado en ello. Donde por seguir esa intuición ha dado frutos positivos. Donde actuaste al ver algo que no te parecía positivo y donde hiciste algo al respecto y abriste tus ojos a la verdad. ¿Cómo se siente esa emoción? Deja que esa emoción satisfactoria llene tu mente y te haga conectarte con una sabiduría más allá de ti mismo. Esa sabiduría que te guía y que te habla a través de tu intuición. Inhala. Exhala. Agradece por todos esos conocimientos y momentos en los que te llega la sabiduría del universo. Por último, hemos llegado al chakra de la coronilla. Visualiza una tenue luz morada arriba en el centro de tu cabeza que se abre hacia el cielo conectándote con el universo. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Puedes percibir alguna sensación? Cosquilleo, calor, frío, presión, movimiento. Inhala. ¿Cómo se siente tu energía? ¿Cómo se siente esa conexión con el universo? Inhala. Exhala. Comienza a traer a tu mente todos esos sentimientos en los que no has sentido conexión hacia los demás o hacia el mundo. Donde no has sentido conexión hacia ti mismo. Donde no has sentido conexión hacia ti mismo. Donde has sentido que nada tiene sentido. Donde has sentido que nada importa. Momentos donde te has sentido desmotivado. Donde tu propósito en la vida no ha sido claro. Donde te has sentido desenfocado. Momentos donde te has sentido sin rumbo. Momentos donde no has encontrado alguna guía. Momentos donde no has podido sentir esa conexión con la energía divina del universo. Con la energía que nos mueve y nos conecta a todos. Inhala. Exhala. Y deja que todos esos sentimientos se vayan flotando. Y dejen tu mente para desaparecer en el universo convirtiéndose y transformándose en algo bueno. En una estrella. En una luz. En polvo. En una flor. En lo que tú quieras. Todos esos sentimientos se van y se transforman en algo positivo. Inhala. Exhala. Y ahora piensa en todos esos momentos donde sentiste que estabas justo donde debías estar. Donde entraste en tu zona. En donde estuviste en paz interior. Donde te conectaste a algo más allá de ti mismo. Donde sentiste conexión con los demás, con la naturaleza, con los animales y con algo que no puedes describir. Inhala. Donde sentiste esa conexión universal con el todo. Donde sentiste esa conexión universal con el todo. Inhala. Exhala. Siente como eres parte de algo más grande. Algo más allá de tu percepción y tu conciencia. Algo que se expande por miles y miles de años. Del pasado al futuro y el presente. Algo que nos rodea y nos conecta a todos y nos mantiene en constante armonía y movimiento. Algo que nos hace tener conexiones con personas específicas y con momentos específicos. Siente como esa conciencia del todo, esa conciencia universal te llena y te guía para acompañarte siempre. Y agradece por tenerla en ti, junto a ti y dentro de ti. Piensa en todo el camino que te llevó hasta este momento. Desde tus ancestros hasta ti mismo y la herencia que tendrás. Cómo todo está en constante movimiento. Cómo el flujo de las cosas se mueve continuamente y todo siempre se acomoda. Agradece porque todo siempre pasa como debe pasar y todo siempre se te acomoda de la mejor manera posible. Visualiza cómo te conectas a la fuente de energía divina. La fuerza creadora del universo. El flujo perfecto de la vida. Siente cómo esa luz morada ha crecido en tu cabeza y ahora brilla más. Inhala. Exhala. Ahora imagina una luz de tu color favorito. El color que más te haga sentir paz al verlo. Imagina cómo llega esa luz desde el cielo hacia ti como una sábana que te cubre de ese color. Y te envuelve suavemente. Y te envuelve suavemente protegiendo cada uno de tus chakras. Desde la raíz hasta la coronilla. Enhala. Pq- Esta es la de la luz. Empañada. Y te Galen. sentir en armonía. Úsala cada vez que lo necesites en el momento que lo necesites visualizando cómo protege todos tus chakras. Pero en esta ocasión vas a dejar que la manta te haga sentir cálido. Dejas que su peso caiga sobre ti. Siente cómo te rodea una calidez placentera, una suavidad, una sensación de protección que te hace sentir tanta paz que puedes descansar profundamente. Sentir profundamente la relajación. Déjate llevar por esa sensación y continúa flotando en ella como si estuvieras descansando en una cama en medio del universo, levitando entre las estrellas, rodeándote de su luz. Paz y buena energía. Déjate llevar. Descansa. Bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.